así que ya saben raza estamos totalmente en vivo totalmente no lo creo que estamos en vivo estamos para grabados estamos sonando aquí audio 1 audio 2 así que ya saben muchas gracias a luz de toda la gente que va a escuchar que nos está escuchando que va a ser posible pasar un buen rato presen mis orejitas aquí vamos a estar en sintonía en conexión esas que aquí nos vamos no aquí no nos vamos aquí estamos y no nos vamos porque somos el guante trídeo remídele mc de colección mister 4x4 revolución tv parcas radio en frente va el rey por hielo aunque usted no lo escuchó primero así que aquí estamos para decir primero porque tenemos un segmento muy suave muy padre donde vamos a tocar música de aquí de alrededor de los de los united states vamos a tener algo de méxico de brasil argentina de españa este blog va a ser variado ska punk reggae para ustedes así que ya saben muchas gracias gracias la verdad se los agradece a toda la gente que nos ha ayudado a crónicas en jaula que estamos ahí bien pegados bien rollo así que vamos a tener más información a continuación ya sabes aquí en cerraia en si blog cerraia y al red y no así que ya sabes muchas gracias saludos a toda la raza saludos la verdad y 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 Escarbado el centro del corazón del tiempo Comirando desnudo en las llamas del desierto Donde los ciclos cambian los cursos de universos Afrobando en la mirada de tu reflejo Pero muy unifica el abismo Tiempo unifica todo en mi sentido Que he matado a las estecas de los cursos Con un destino final ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Fuego purifica el abismo Tiempo unifica todo mi sentido He rasgado las estrellas de los cosmos Con un destino final Y si veo el cielo sangrar De lo volo con la solidaridad De lo todo mis alas notarás ¡Gracias! 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 Como el cielo sangrar Te lo puedo curar Soledad Te lo acabo de mis alas Brotar Como el sol Ascenderás Ya te lo he destrozado, chaval. Todo lo que entonabas, allá a la mierda ya, con los grandidos del Sergio Calaña. Ya no puedo estar atrapado en este lugar, atrapado en este lugar. En el círculo vicioso, quedo para de quinar, quedo para de quinar. A cuartos amigas hay que ver, hay que ver, a la ruleta jugar, a la ruleta jugar. Y júdala a ser fe, cojé, y no pude salir más. Y no pude salir más. Todo lo aguanto para la cual de quitar. Todo lo aguanto para la cual de quitar. Todo lo aguanto para la cual de quitar. Todo lo aguanto más. Cago en Dios. Así que muchas gracias, la verdad se lo agradezco a toda la gente, a toda la participación de ustedes. Porque sin ustedes este programa no avanzaría. Nos está yendo muy bien en Crónicas en Jaula. La verdad les gustaría platicarles un momento sobre Crónicas en Jaula. Es un lugar donde ustedes pueden llegar a platicar. Ustedes como MC, si es una banda, unos invitados. Ahí vamos a tener promotores, organizadores, fotógrafos. Gente del ambiente que viene a contar en Crónicas en Jaula su experiencia en la escena. Así que, si quieres llegar ahí, mándanos a Crónicas en Jaula. Tú, este, pues el día que quieras. Bueno, usualmente grabamos los sábados. Si tienes chance de grabar los sábados por ahí por las 2, 3 de la tarde. Mándanos inbox a mí o a Eder González. Ya sabes, del grupo Radia, el guitarrista. Así que ya sabes, muchas gracias, gracias a todos. La verdad, estamos muy funky. Estamos con una música muy suave. Si tienes la opinión del público, si la estamos pidiendo, no sabemos. Pero le queremos dar participación a todo esto. Así que muchas gracias, la verdad. También a mi camarada Lalo Miseria. Lalo, este, te lo agradezco, la verdad, por todas las veces que nos criticas. Y también te dejas criticar. Porque, la verdad, el que se lleva aguanta. ¿Qué les puedo decir a toda la gente? También les quiero decir que ya tenemos artistas nuevos para presentar. Para la gente que se está quejando, que dice que siempre entrevistamos a la misma gente. Claro que no. Así que nosotros hacemos un diario con las bandas que nos admiten, ¿no? Las bandas que nos dejan estar con ellos. Así que ya sabes. Y 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 ya sabes. Sucia Sucia Esa muchacha con ese pompón Que trae, que vuelve a cada hombre loco Con este mejón y que es lo que tengo que hacer Para que te alejes de mi vida otra vez Te quiero pa' una cosa y ya sabes Pa' qué, quiero quien saber, mami que es lo que vos querés Yo soy un hombre ineso pero no es suficiente Para conquistarte amor yo daré presente Estaré presente For you baby girl Just know I'll be there She'll conquer the world With one look and touch from the skin Would just be enough, not so tough When you get to the exterior Part of her love Never know what she wants So she travels around not being enough Sucia 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 Ho Sucia 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 Ya no sé cómo evitar perderme Ya no sé si volveré a soñar Ya olvidé, olvidé cómo se siente Y si me volveré a encontrar Y otra vez me llena este vacío Que no deja que pare de pensar En que nada, ya nada es para siempre En que todo no es lo que aparenta Y no sé por qué Ya no hay motivos De seguir en pie De seguir en pie De pensar que vivo Algún día volveré a sentir En que todo no es lo que aparenta Un día Si todos me parecen igual Estoy en un maldito destierro Del mundo que está en la oscuridad Y no sé por qué Y no sé por qué Ya no hay motivos De seguir en pie De seguir en pie De pensar que vivo Algún día volveré A sentir, a sentir, a sentir, a sentir Música vamos a tener la información de todas las bandas que estoy tocando aquí la verdad se los agradezco a cada banda que se molesta en mandarnos su audio ya sea digital personal este ya dándolos así físicamente digo personal porque vienen en vez a la casa o me los mandan a mi dirección o nos queramos de ver y la verdad es muy suave tenemos estar mañana mañana este día de san patricio estará en la casa del cuervo se lo agradezco al jauri la verdad que siempre nos ha apoyado casa del cuervo ahí vamos a estar también hay unos toquines muy chingones van a tener ahí casa del cuervo checa casa del cuervo para que sepas lo que se está armando ahí toda la raza toda la gente la verdad se lo agradezco la verdad aquí estamos y no nos vamos porque somos el guanto 3 del 2 remy del mc de colección mister 4x4 revolution tv podcast radio así que si tienes chance la verdad te lo agradezco estamos en sintonía estamos en conexión sabes lo que va a continuación vamos a tener pura música así que te quedas con pura música que bajito vas a encontrar todas las bandas que estamos tocando además de los lugares donde vamos a estar esté llegando si tienes un show si quieres que seamos parte del entretenimiento de tu producción o ya sea movimiento este de coordinación de shows aquí estamos serán sin blogs y no yo no te quedas con solo música gracias gracias Siempre luchando contra el hombre que yo fui Lucha siempre tarda contra mi reflejo Recorro el camino hacia mi destrucción Pero yo encontré la luz que me iluminó Rompí esas cadenas, me liberé de tu luz Mi propia luz al final de este túnel La mano echada, mi propia escalón Confiando en mí, siempre voy al fíjil Y sus sociales, mi miedo a la muerte Busca equilíbrio, siempre trazando tus metas Pisa con firmeza, con sed de ganas de hacer Levanta muros de fin Haz bien, no pires a quien Tu realidad es su destino, tu paz mental Prosperidad La respuesta que buscas con fervor Siempre ha estado durciendo en tu interior Creecha en ti como en tu propio Dios Una visión más allá del dolor Usa el pasado como un fiel tanador Ese es el secreto del poder interior Aferrándome al latino, díselo Oye, yo sí soy, yo sí creo en mí Cara a cara con la vida, yo creo en mí Oye, yo sí soy, yo sí creo en mí Paso fin, mi bien seguro, te tiro en ti Oye, yo sí soy, yo sí creo en mí Puño arriba a los que creen, los que creen que sí Siente, creo, crecer 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 Gracias por ver el video 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 ¡Oh! 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 Llevo un rato pensando ¿Qué pasaría esta vez? Y tan solo esta noche Tú volverás a mí Tal vez nuevamente Que no ganarías mi ser Tal vez otra vez Pisotearías mi alma ¡Oh! 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 Ya no sé qué hacer con el subir de mi dolor El perferme en tu piel tal vez no sea un alivio Ya no puedo más con el rencor del corazón Oh ya no, ya no vuelvas esta vez Oh ya no, ya no vuelvas otra vez Oh ya no, ya no vuelvas esta vez No, ya no, ya no vuelvas a ti Ya no sé qué hacer para dejarte en el olvido Ya no sé qué hacer con el sufrir de mi dolor El perderme en tu piel, tal vez no sea un alivio Ya no puedo más con el rencor del corazón No, ya no, ya no vuelvas a ver 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 No, 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 no, ya no vuelvas a ver ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no Una vida fiel Una alma llena de verdad Cuando nuestras almas se convierten en un par Donde soledad se queda dentro de un mar Nunca me perdí Por ti me siento yo en paz Cuando yo te siento ya no puedo respirar Un cariño eterno que yo tengo al amar Hoy es verdad Yo voy a sufrir Un cariño eterno que yo tengo al amar Yo voy a sufrir Un cariño eterno que yo tengo al amar Hoy es verdad Yo voy a sufrir Una vida fiel Una alma llena de verdad Cuando nuestras almas se convierten en un par Donde soledad se ha quedado en un mar Nunca me perdí Ahora sí me siento yo en paz Cuando yo te siento ya no puedo respirar Un cariño eterno que yo tengo al amar Oh 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Creo en ti. Y ya no puede... ¡Suscríbete. Y ya no puede... ¡Suscríbete. Gracias por ver el video. Y ya no puede... Y ya no puede...